Bien, pues vamos a pasar a la siguiente mesa de onda, que tengo por ahí a la gente que está ya microfonando. Y vamos a hablar de innovación alimentaria. Claro, no podía yo moderar otra mesa que no fuera esta. Es de lo que más hablamos nosotros siempre en la revista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. José María, ¿qué tal? Me quedo de aquí. Muy bien. Aquí estamos. Ya vienen por aquí. ¿Hablaramos de innovación alimentaria? Vamos a hablar de innovación alimentaria. Perfecto. Pero esto de la innovación alimentaria realmente es verdad. Yo creo que la alimentación, la laboral alimentación, siempre lo hemos tenido en el ADN, innovación. Otra cosa es que muchas veces no hemos tenido en el genotipo y no hemos pasado a fenotipo, pero innovadores siempre lo hemos sido. Sí, porque imagínate la innovación que supone el enfrentarte cada día a un escandallo, ahora con los temas de los costes. Como no tengas que seas innovativo y generes algo, sea un producto o no lo que sea, mal te va. Realmente al final, que si no innovamos es complicado, no puedes seguir cambiando en este sector con eso de la alimentación. Fernando, ¿tú qué haces? ¿Qué te dedicas? Bueno, yo ahora mismo estoy de lo que llaman Senior Advisor y formo parte de consejos en los cuales… Esto es un nombre raro. Esto es un nombre raro que antes se llamaban asesores. Yo en mi carrera siempre ha sido de diferentes puestos de dirección en empresas laboralimentarias y de retail. Y ahora, bueno, estamos en esa etapa de también ayudar a las empresas en sí a desarrollar cosas y plantar sus estrategias y hacer sus temas. Bueno, hasta que te puedo llamar para que nos asesoreis, ¿no? Sí, sí puedo. Muy bien, claro. ¿Hablamos de E-Food? ¿Qué podemos decir de E-Food? E-Food, ¿qué es lo que hacemos? Fomentar la innovación en el sector laboralimentario y fomentarla de forma que haya más productos saludables, sostenibles en el mercado y en los que el consumidor pueda confiar principalmente. Pero lo de Sachs ha comentado, y no, lo ha comentado el director de Agricultura de la Comunidad de Madrid, que la palabra sostenible parece como que ya es algo que decimos todas las maneras cuando nos levantamos. Pero, ¿realmente todo el sector es sostenible? ¿O es tan sostenible como dice que son? Estamos tendiendo cada día más hacia la sostenibilidad. El consumidor lo demanda de una forma muy activa y todas las empresas estamos viendo que están tendiendo a comprometerse de forma más activa y a involucrarse tanto desde el packaging a producir productos de kilómetro cero como a los ingredientes que utilizan en el proceso de sus productos. O sea que, si no es todavía tanto como dicen que es, sí se tiende hacia ello y en un futuro creo que satisfacerá mucho mejor la demanda del consumidor. Bien, José María, ¿te han acuerdado con lo que dice el FUT? Sí, sí, por supuesto. Dile que no. No, por eso yo creo que en el fondo la sostenibilidad, como te lo has dicho, es un término que se ha analizado y que forma parte ya de muchas compañías, pero hay mucho por hacer. Y el FUT concretamente es una de las que para mí están empujando más la economía de circular, los productos de proximidad y sobre todo la innovación ligada. Porque en el fondo, tú preguntabas si hay innovación. Nosotros somos una plataforma que estamos ligados a la empresa de los inversores. Somos un bicho raro. Es decir, la innovación la empezamos por el final, no por el principio. Es decir, en el final cuando alguien tiene un reto, una necesidad, nosotros buscamos el talento. Y promocionamos el talento que llega hasta una solución y esta solución la rentabilizamos en un producto. Entonces, la sostenibilidad ahora forma parte del 90% de los restos en la industria. Y no solamente la sostenibilidad, la proximidad, la naturalidad, el origen, la trazabilidad, que al final todo está ligado, forma parte de este concepto de sostenibilidad que ahora mismo es como la palabra, yo recuerdo, cuando empecé a trabajar en la alimentación, trabajaba en una empresa de alimentación funcional, y todo el mundo hablaba de salud, ¿no? Entonces, empezaba a hablar un poco de salud y de alimentación y ahora la salud está en todo. Es decir, hay anuncios que dicen en el coche que cuida tu salud, ¿no? Es decir, se analizan los conceptos porque se hacen mucho más amplios, pero desde luego sí que forman parte de la línea de las empresas. ¿Y en Ices, cómo trabajamos o cómo podemos aportar a la industria alimentaria? Pues, bueno, en Ices, como sabéis, imagino que nos conocéis todos, llevamos desde los años 80, más de 40 años ya, apoyando la internacionalización de nuestra economía y empezamos apoyando efectivamente el sector alimentario. La industria alimentaria tan estratégica para un país como España, con productos como el vino, el aceite de oliva, está en el ADN de Ices y el corazón de nuestra actividad fue precisamente, pues, empujar y acompañar a la industria en su salida al exterior. Hoy en día, somos una food nation y nuestra misión desde nuestra área, en concreto, es dar el salto y que los mercados exteriores, que ya nos ven como una food nation, como una potencia alimentaria y gastronómica, nos vengan también como una food nation. Y ahí la innovación alimentaria, pues, tiene que jugar un papel importante. Las startups, todo el emprendimiento que estamos observando y apoyando en el sector, pues, está llamado a dar respuesta a los retos del milenio, al reto de sostenibilidad que estamos diciendo, que es una palabra que está en todas partes, que parece que se está trivializando, pero vamos a tener exigencias reales. Tenemos, no olvidemos, el proyecto de directiva europea en materia de vida, diligencia y sostenibilidad. Y ese proyecto va a poner presión a toda la cadena, va a poner primero presión a las grandes empresas, pero eso va a ir encascada hacia todas las cadenas de valor. Por tanto, esas palabras que a veces suenan relativamente a ellas van a tener una coltura de acción real, ¿no? Y ahí nosotros observamos que el emprendimiento de innovación alimentaria puede dar respuestas a estos problemas. Son empresas que ya nacen con esa vocación. De forma nativa, ellas están dando respuesta a problemas de revalorización de residuos, de circularidad, de reducción del desperdicio. Entonces, realmente sí que sentimos que apoyando ese emprendimiento, estamos apoyando a la industria entera, estamos contribuyendo a esa transformación, ya que en el exterior nos presionan, pues, finalmente como una food technician. ¿Emprendimiento igual a start-up? Les pregunto un poco a los cuatro, ¿eh? No, yo creo que emprendimiento implica innovación. O sea, yo asocio más siempre el emprendedor, es una persona innovadora. De hecho, Dracker lo decía, ¿no? Desde la innovación es la herramienta más potente o mejor que genera el emprendimiento. Y yo creo que la correlación va más ahí. Puede haber personas que sean emprendedoras y no precisamente su modelo de negocio sería una start-up, ¿no? También las corporaciones, ¿no? Tienen un papel que hacen ahí con las iniciativas de innovación abierta que impulsadas dentro de una gran empresa, de la industria tradicional, también están generando y siendo motores de emprendimiento. Por lo tanto, son muchos actores nuevos que tienen que jugar un papel. Sí, es verdad que en este sentido las corporaciones han sido muy tímidas en los últimos años, pero cada vez se están involucrando mucho más en cooperar directamente con start-ups, en trabajar junto con ellas y en hacer esa innovación y en llevarla a término. Y hoy en día, por lo menos desde ITEFUD, tenemos los programas de innovación abierta y de emprendimiento y en todos vemos mucha más actividad y muchas más ganas de cooperar. Y luego, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con centros tecnológicos, con el ITEFUD, ¿no? Universidades, las universidades para mí son de los grandes solidarios, porque también hemos encontrado un mecanismo para transferir todo ese emprendimiento, esa innovación a la solidaridad. Y nosotros buceamos en los TRs bajos, es decir, en los proyectos muy, muy SIC, porque ahí hay mucho talento, ¿no? Porque yo el emprendimiento lo digo más a talento. Y el talento, pues, puede ser un joven de 22 años o un señor de 77, ¿no? Y puede emprender y no saberlo o puede estar en una empresa y estar emprendiendo sin necesidad de estar en una start-up. Sí, porque realmente muchas veces las empresas se van un poco actualizando y se actualiza con ese emprendimiento de proyectos nuevos, de tratamientos nuevos. Lo que pasa es que no creéis que el sector alimentario, esa innovación que todavía ha tenido, se está, digamos, derivando a start-up y el sector lo está buscando más por esa vía exterior de start-up, no por la innovación de toda la vida que se hacía interiormente dentro de la empresa. Pero es que a nivel de inversión, si yo soy una corporate, también buscaría esa innovación fuera. Porque hacerlo desde dentro, primero, puede resultar exitoso o no. Y, segundo, si ya tienes una solución buena disponible, ¿por qué no fomentarla e incluirla dentro de tu portfolio de productos o de servicios y facilitar que las dos podáis crecer y desarrollaros con algo exitoso, sostenible, saludable y que sea mejor para el consumidor? Yo creo que era necesario también que esto pasara y comentar. Lo decía él, el emprendimiento dentro de la propia empresa, todas las spin-offs que estamos viendo últimamente y que son fomentadas desde las propias corporates, son también muy necesarias. Yo creo que usted ha ido también un proceso en la argumentación de ampliar la vertiente o el concepto de innovación. Yo recuerdo cuando estudiaba que teníamos el famoso I más D más I y encima la I la ponían en miúscula que parecía como que era la pariente pobre, la semicienta diciendo esto está ahí. Y entonces, no, porque montábamos un gran centro de I más D más I y eran como gente de los proyectos con pata blanca, cerrados y tal. Y en cambio, yo creo que la innovación es algo mucho más vivo y que además no tiene por qué derivar en la generación de un producto. O sea, tu innovación puede ser una manera diferente de hacer las cosas. Un proceso, un envase, un negocio, abarcan muchos temas, ¿no? Ahora hay mucha literatura respecto a que el concepto de innovación cale dentro de las organizaciones y las personas, ¿no? Porque si no, al final, lo que decías un poco de que las grandes empresas, ¿no? Prácticamente las personas no están actuando como robots rutinarios, ¿no? Y ese espíritu innovador de decir, oye, pues esto voy a hacerlo así porque no lo hago de otra manera, pues no lo tienen, ese espíritu crítico, ¿no? Que envuelve al emprendedor, ¿no? Y hay muchos talleres que intentan procedimentar para precisamente despertar eso, porque al final no es un hecho de un laboratorio allí que estés esperando, ¿no? Es lo que decía, creo que Adelio, ¿no? Decía 99% de transpiración y 1% de inspiración, ¿no? Pues, coño, la innovación es eso, oye, transpira porque produce la manera que saldrá, ¿no? Y creo que un poco va por ahí. Yo reconozco una probabilidad que estamos diciendo de cómo son muchos otros actores que forman parte de la innovación, del emprendimiento. Pero también desde ICE, cuando impulsamos hacia el exterior nuestro foodtech, lo impulsamos de una manera coral, es decir, no trabajamos solamente con el startup. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar en Londres, en el Sustainable Food Forum, y vamos con una delegación de 11 participantes donde habrá startups, pero habrá corporaciones, inversores, centros tecnológicos también, efectivamente. Es decir, que nosotros hacemos escaparate frente al exterior de lo que se hace en España y mostramos o intentamos mostrar el arco completo y todos los actores del ecosistema. Y cuando hacemos, por ejemplo, un webinario donde presentamos a otros mercados nuestro sector, como puede ser Singapur, con Tokio, con Suiza, hemos llegado a hacer algunos monográficos de centros tecnológicos, que, por ejemplo, en Tokio les interesaba muchísimo. Es una figura que ellos no están acostumbrados a tener, ha despertado mucho interés, y hemos tenido alguna sesión monográfica para que se conozca afuera esa parte de la innovación y del emprendimiento que se hace en España. Y hay un detalle que a mí me llamaba mucho a la atención. He trabajado en una gran empresa de alimentación y tenía un centro de innovación en Bruselas. Y entonces, había que cambiar un tapón por un tema de sostenibilidad y desde el andino nos dijimos que se tardaría más o menos en diseñar, producir el tapón unos dos años. Te decía, a ver, dos años para diseñar un tapón y Volkswagen cada dos años saca un Golf, un nuevo modelo donde modifica todo el coche. Con lo cual está claro que hay empresas que están focalizadas en la innovación como un driver, de valor añadido, y hay empresas que por el propio volumen y por, como se ha comentado, incluso la rotación de los puestos directivos. Es decir, un proceso de innovación dura más de dos o tres años, como mínimo. Entonces, un director de marketing, un director general, normalmente tiene una rotación de dos o tres años. Con lo cual el compromiso, a veces, como no se adquiere desde el comité ejecutivo, es muy difícil que luego, por primera vez, llegue a los mandos medios. Por eso, el Open Innovation se convirtió en una salida para canalizar toda esa innovación desde fuera. Y luego, otra cosa es que la innovación no está solo en la industria. Fomentar la colaboración entre agentes diversos y tener unos perfiles multidisciplinares es absolutamente esencial. Conectar diferentes puntos desde educación, centros de investigación, universidades, startups, industria. O sea, sin eso, sin esa conexión, podemos hacer una investigación fantástica. Podemos tener innovación en productividad, que no es necesariamente igual, un producto nuevo. Pero es que si no colaboran, si no hay una conexión entre ellos, no llega esa innovación a ninguna parte. Entonces, eso es la base de todo y lo hemos visto desde el COVID, pero en muchísimas otras situaciones. Entonces, para mí esa colaboración también es absolutamente indispensable. Yo creo que además es un elemento clave. Y el generar que los proyectos sean con una visión más integral, muchas veces hace que obviamente te asegures más el éxito. Cuando lees alguna estadística que dice que el 80% de los productos que llegan a la unidad fracasan, vaya algo que falla. Y unos pueden ser tan malos y unos pueden ser tan buenos, al final, a la hora de hacer. Y es cierto que muchas veces ese proceso de innovación no tiene en cuenta que hay una cadena de valor, que hay unos eslabones, que eso tiene que ir de una manera o de otra. Y ves muchos fracasos de temas que yo recuerdo una vez hace muchos años. Ahora ya la tecnología también ha ayudado en esa innovación tecnológica que llaman, que van poniendo. Una empresa lo que hizo fue sacar fruta cortada, pero estoy hablando de hace, a lo mejor, 20 años. Y lo veían como una vía, innovativamente, y dijeron, pues está muy bien, porque el commodity que es la fruta, pues lo estoy transformando, doy un valor añadido al consumidor y tal. Bueno, hicieron sus pruebas, supongo, a nivel del laboratorio, pues echándole algún tipo de sustancia para mantener aquello que no llegara al paredamiento, etc. Y hicieron el lanzamiento con una cadena de supermercados cercanísima. Bueno, los dos días tuvieron que retirar todo el producto, ¿no? Y fue un desastre. Porque, claro, hicieron unas previsiones, pues que aquello, pues la logística actuaría de tal manera, el consumidor haría tal cosa, haría tal otra. Y al final, el producto, ¿qué pasa? No tuvieron en cuenta todos los aspectos que había, pues del supply, de la cadena de suministro, del consumidor, etc. Bueno, yo digo, cuando tú innovas, obviamente tienes que tener un open mind, ¿no? El ver antes, después de mí, qué hay, cómo actúo y sobre qué llevo. Tener un procedimiento, tener una manera de actuar y ese ensayo-error, ¿no? Para que realmente puedas derivar en algo que tenga éxito. Al final es parte del proceso de innovación. El fallar y hacerlo otra vez y hacerlo mejor y tener en cuenta lo que no tuviste en ese momento. O sea, sí. Claro, claro. ¿Y escuchar al consumidor? 100%. Si no escuchamos, en Itofood, por ejemplo, tenemos un montón de programas en los que pedimos feedback activo del consumidor. Y no solo feedback, sino que participen en los procesos de co-creación. Cuando estamos sacando productos al mercado nuevos, ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Straight to Market, en el que juntamos retailers, supermercados grandes y startups que tienen productos más saludables o más sostenibles. Entonces, si el consumidor no participa en ese proceso de co-creación con las startups y con los supermercados, hay muchas menos posibilidades de éxito. Entonces, absolutamente, en el sector agroalimentario, sin tener en cuenta al consumidor, no se puede ir. Pero además sin hacer grandes paneles. Porque muchas veces debemos recordar que nuestro tejido empresarial de alimentación es un pymes. O sea, 98 creo que es, o 95 o 98%. Y muchas veces al plantear unos costes muy altos, en donde vas a tener una serie de, con un panel de unos catadores que te van a determinar, pues hay que buscar también herramientas que ayuden a que eso baje. Ahora me he encontrado a Frida aquí en la puerta y comentaba precisamente todo el tema este del foodlab y el foodtaste que tienen montado. A lo mejor hay que hacer cosas que sean más fáciles y que, como bien dices, co-creese el producto para que no lleves a que cuando te lo van a poner lineal y que ellos van a seguir su operativa y van a tener el consumidor para hacer lo suyo, pues que sepas que a lo mejor tienes que hacerlo de otra forma. Bueno, y que además te va a poder entrar a tu objetivo, muy claro. Por lo tanto, yo soy de la opinión que el consumidor es, por un lado, infiel y por otro lado es mentiroso. Porque te cuento una cosa, que ellos es lo ideal, ¿no? No, no, yo si tú eres sostenible y aunque cueste un euro más yo te voy a comprar, pero cuando lo voy a dar la vida, va a la línea y hace todo lo contrario. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Yo creo que lo que sí he detectado es que la innovación tiene que ser affordable, tiene que ser la relación calidad-precio, tiene que ser, es decir, la innovación deja de ser algo interesante para el consumidor cuando no puede pagarla, no la puede integrar en sus hábitos de consumo, eso es evidente. Entonces, eso es una máxima, eso es la ley de oro, es decir, por mucho que te guste un Apple, si no puedes comprarlo, pues tienes tres hijos, acabas comprando en el Carrefour, en oferta, un 2x3, 3, es que es así, independientemente que estés enamorado de una marca, de un concepto, y lo que está claro es que después del COVID han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo que hicimos un estudio justo en la mitad del COVID, que era mayo, es decir, dos meses de pandemia, y nos salía la prioridad número uno del consumidor, no era ni la sostenibilidad ni el origen ni la trazabilidad, era la por debilidad. Yo no, no, es, había un 25% de incrementos en los precios, entonces en esos meses luego ya se regularizó, entonces la innovación tiene que ir acompañada de oportunidades, y luego ahí también es verdad que el consumidor, justamente según mi punto de vista, pues al final, una cosa es la parte aspiracional que todo mundo quiere hacer y participar, y luego cuando estás en línea, los insights que tienes de compras son diferentes. Es decir, yo reconozco que muchas veces es mucho más atractivo un sábado a las 12 y media para un hombre, una oferta, un 3x2, que buscar un producto más ecológico, ¿por qué? Pues porque las tendencias del mercado están diseñadas así. Pero yo creo que hay que buscar una combinación entre innovación, affordability, consumidor, capacidad de innovación de la empresa, ¿qué significa innovación? Porque no siempre la innovación, una cosa es la innovación evolutiva, es decir, la verdadera de fresa y de ciruela, y otra cosa, pues una empresa que hace sorpas si se ponen a hacer de manera derivados de carne o proteína alternativa, que es más disrupción y que tiene que... Pero sí, sí, el affordability para mí, lo hemos comprobado, es la palanca, la primera palanca. ¿Cómo nos ven desde el exterior a España? ¿Cómo ven la industria española? ¿Cómo ven esa innovación que estamos haciendo? Porque nosotros lo percibimos, y yo lo veo prácticamente semanalmente cuando me la junto con otras empresas. Pero desde el exterior, ¿cómo nos ven? Bueno, como decía antes, en el exterior nosotros tenemos una tarjeta de visita inmejorable, que es todo el background de España pues como potencia alimentaria y como potencia gastronómica. Eso no hay que perderlo de vista, eso nos tiene que hacer estar muy orgullosos y salir fuera sin complejos, porque a veces es verdad que en España tenemos un complejo generalizado en muchos ámbitos, no solo en esto, sino también a veces en cultura, o en muchos ámbitos de decir, bueno, es que esto es español, parece que te abogas un poquito. Entonces, hay que evitar eso, hay que salir con paso firme, porque de verdad que la priori, la percepción inicial es alimentación española, calidad, gastronomía, innovación y unos estándares ya de partida muy buenos. Entonces, cabalgamos a hombros de gigantes, y a partir de ahí todo lo que vayamos a ofrecer de tecnología sobre esa base, pues tiene una buena recepción. Como decía antes, hemos observado mucho interés en el mercado japonés, por ejemplo, fue un país invitado este año en Food for Future, en Bilbao. Desde ahí se estuvimos apoyando en que saliera adelante esa iniciativa, vinieron con mucha ilusión, y quedaron muy sorprendidos, porque es verdad que es un país tecnológicamente muy avanzado, es un país que es verdad que se está acercando al food tech desde otro ángulo, ellos no están movidos por drivers de sostenibilidad o de preocupación por otros del milenio, tanto como nosotros, ellos siempre han buscado la eficiencia, la optimización, y es lo que a ellos les empuja, pero es verdad que están muy acostumbrados a autopercibirse como una potencia tecnológica. Entonces, se sorprendieron mucho de lo que estaba ocurriendo en España y de todos los desarrollos en materia de innovación y lo que se hace en los tenderes tecnológicos. Y nos está pasando igual en otros países. Hemos tenido mucho interés en las actividades en Singapur, vamos a estar en Singapur a final de octubre, y también en Londres, en la semana que viene, estamos recibiendo también invitaciones para contactar y mucho interés en las conferencias que tendremos. Así que yo creo que España tiene un recorrido y que, como digo, el camino lo tiene que hacer con orgullo, con la cabeza bien alta, de que tenemos un bagaje que nos posiciona de manera inmejorable. Yo creo que también estuve de video, lo que pude ver, los japoneses se fueron maravillados de este país, de todo, porque estuvieron allí... Sí, fue una experiencia integral. Realmente es verdad que desde la organización del Congreso procuraron que tuvieran un 360 de todo lo que era España, desde lo más cultural y que conocieran el país, ya que habían hecho el esfuerzo de venir. Vino una delegación enorme. La gestión que se hizo fue para 30 personas, pero cada uno de ellos fue tirando delitos y al final creo que llegaron hasta los 80 personas en la delegación, lo cual pues muestra que hay interés y que hay mucha curiosidad por lo que está pasando aquí. Bien, pues un poco ya para terminar. ¿Qué le diríamos a aquellas empresas, a aquellas personas, a aquella pyme, porque al final en España son muchas pymes, con el dinero todo es más fácil, pero qué le diríamos que tienen que hacer cuando tienen que poner el foco en esa innovación alimentaria? Porque a mí algunas me dicen, es que esto cuesta muy caro, pero es que si no lo hace yo le digo hasta fuera del mercado. Entonces, ¿qué mensajes les podrían dar? Yo creo que el mensaje tendría que ser... Asesorame. Yo creo que el mensaje primero tendría que ser que ellos, por el hecho de estar en el mercado, ya son innovadores, ¿no? O sea, que no es una cosa como que te hay que superar un muro o eso, hay que montar un gran centro, sino que la innovación la generan las personas. Y eso es lo que te da el que puedas tener una cultura en que la gente se replantee o se plantea a sí mismo, ¿no? Y muchas veces en las empresas y en los centros productivos la innovación no viene del director de innovación, sino que viene de un jefe de línea o de un embasador o de un carretillero, ¿no? O sea, eso también es innovación, ¿no? En el hecho como tal. Lo que sí que es bueno es que eso sea o esté dentro de la cotidianidad de la empresa. O sea, que no digan, no, ahora vamos a dedicarnos a innovación. Dejamos todo y entonces nos enterramos allí y innovamos. No, es una dinámica que hay que meterla dentro culturalmente de la empresa. Eso nos lleva a que, obviamente, tú tengas que tener tus procedimientos innovativos, tu seguimiento, ¿no? Cuando haces un producto, ahí hay sistemas, ¿no? Hay programas informáticos que te llevan a que tú puedas gestionar la innovación y que eso tenga que cumplir unos pasos y que no sea un poco una cuestión que queda, bueno, si lo lanzamos, pero veamos, va con riesgo, ¿no? Pero yo creo que el primer mensaje que tiene que ser es que inculcaran a su gente ese tema y que las personas somos innovadoras, ¿es que es así? Qué bien, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Al final, lo que se trata es de que, primero, yo tengo el concepto de, te lo he dicho en el dato, del 99,5% de las empresas españolas tienen menos de 50 empleados y el 80% tienen menos de 5, con lo cual no todo el mundo puede innovar. Es decir, si no tienes que mantener el negocio, luego ya innovas sobre el negocio, pero no cambiar la innovación por el negocio, porque en una empresa familiar de tres puedes innovar y puedes hacer algo diferente, pero cuando yo siempre creo que cuando las primeras son tan pequeñas tienen que buscar modelos colaborativos de innovación abierta, de coinversión, de este niño o este bebé en los niños de todos y sectoriales, ¿eh? Tenemos, me parece que 3.800 bodegas de vino en España. Ya somos el primer productor de vino en volumen y el décimo del mundo en valor, ¿no? Nos pasa lo mismo con el aceite. Hablamos de la externalización y la internacionalización del aceite. Es decir, hay pueblos donde tienen tres cooperativas que llevan 150 años competiendo entre ellos en lugar de colaborar. Entonces, la innovación empieza por identificar cuál es el mercado, cuál es la oportunidad y la agregación de voluntades, ¿no? Entonces, los métodos colaborativos horizontales es lo que yo creo que es el futuro y buscando intereses comunes. Es decir, la innovación por innovación es muy interesante, pero la innovación dirigida con especialistas, con expertos, con entidades, con administración, centros tecnológicos, normalmente conduce a algo más, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. La innovación, yo creo que lo primero es perderle el miedo, porque a veces uno se imagina haciendo, pues, la gran inversión o un antes y un después. Pues la innovación son pequeñas cosas, es estar alerta, es hacer un proceso de autodiagnóstico, de conocer bien tu negocio y bien tus grupos de interés y saber por dónde puedes tener pequeñas mejoras y que realmente no se perciba como algo opcional. Puedo o no innovar, puedo o no ser sostenible, sino que realmente se ayuda de una manera orgánica y se entienda que es el camino y que las empresas no van a estar solas en ese camino. Hay que cooperar y también desde la administración, estamos acompañando, estamos haciendo con ellas no solamente programas para internacionalizarse, que es muy interesante y que es una manera muchas veces de rentabilizar esas inversiones, sino que también hay programas de capacitación, muchos cursos gratuitos que las van guiando en ese camino de innovación y en ese camino hacia la sostenibilidad, entonces que se apoyen en los actores que estamos ahí para ayudarles. Efectivamente, solo puedo suscribirse para la verdad. Tiene que estar en el ADN de la empresa, tiene que ser colaborativo, hay que perderle el miedo y hay que dedicar tiempo para la formación, porque muchas veces las SMIs no le dan la importancia o se la dan, pero en el día a día no lo llevan a término. Hay que formar a los empleados. Y aparte de esto, esto está muy bien, pero si no hay financiación, la innovación puede ser grande o pequeña, pero siempre necesita financiación. Entonces, hay oportunidades de cofinanciación. Que busquen esas redes, ITFood puede ser una de ellas, pero hay más, en las que no solo se les da una parte de la financiación, sino que se les pone en contacto con otras redes más amplias que les pueden dar salida a otras innovaciones. Entonces, que no tengan miedo y que busquen redes de cofinanciación. Como has comentado antes lo de la innovación dentro de la empresa, se me ha olvidado la cabeza, pues justo un presente del COVID, estaba escuchando al director general de Green & Green y habían sacado una aplicación tipo pulsera para los empleados para localizar rápidamente los productos en los lineales. Y fue una persona que llevó en la compañía como 8 o 9 años, él la llamaba Lola, que era una mujer de entre 55 y 60 años, que les dijo a esos ingenieros que habían estado desarrollando ese relojito, todo lo que estaba fallando porque no era aparativo para ellos. Entonces, en ese momento lo que él dijo es, quiero más lolas en mi equipo, quiero gente que desde abajo nos diga lo que tengamos que estar haciendo. Al final, lo que tú decías, lo que decís todos, esa innovación tiene que ser muy abierta entre todos. Pues nada, seguimos innovando en el sector agroalimentario. Seguimos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.